En esta oportunidad nos acompaña Damián Regalini, que forma parte del Consejo Productivo Nacional de las Pymes. Gracias por atendernos, Damián. Gracias a vos. Gracias a vos por el paso. La idea, Damián, es que nos cuentes un poco cuál es la situación de las pymes. Tanto se habla de las pequeñas y medianas empresas en este contexto tan complicado y complejo como es una pandemia, y también las condiciones generales, más allá de esta situación. ¿En qué situación están las pymes? ¿Y qué debería hacer el Estado y la sociedad para mejorar esa situación? Mirá, bueno, te separo la respuesta. Primero, ¿cómo estamos las pymes? Para contestarte esto, tengo que separar dos etapas. Las pymes llegamos al año 2020, después de transitar una guerra de cuatro años, contra políticas antiproductivas. Políticas que tuvieron nombres, que tuvieron apellidos y que tuvieron ejecutores. Esas políticas saquearon el capital y la producción nacional. El producido de la Argentina fue saqueada hacia el exterior a través de distintos mecanismos de fuga facilitadas por el Banco Central, lo cual impactó profundamente en el nivel de empleo de nuestra población y en lo que hace a nuestra actividad puntual de las pymes, ni más ni menos que quebró a 25.000 empresas. Con el agravante de las que llegamos al final de esos cuatro años, lo hicimos con la soga al cuello, la verdad que sin restos de nada, descapitalizados y esperando por un gobierno que nos cambie de rumbo y por suerte pensamos que lo habíamos encontrado en Alberto Fernández. De hecho, sus primeros meses de gestión nos confirmó que era el candidato que iba hacia ese rumbo y la segunda etapa, para contestar a tu respuesta de cómo estamos, tiene que ver con la segunda guerra que empezamos. Y yo siempre digo, son dos guerras, porque si te digo que en menos de dos años voltearon 25.000 pymes, estamos hablando de una cosa muy grave. Si te digo que en menos de dos años voltearon casi 200.000 puestos de trabajo, te estoy hablando de algo muy grave. De repente nos agarró una pandemia que es un fenómeno que no tiene nombre y apellido, o por lo menos cuyos responsables no tienen nombre y apellido. Es una cuestión que tiene que ver con la naturaleza, con la salud, con la ciencia, y que afecta a todo el mundo, y que escapa al control de la administración pública de nuestro gobierno. En ese sentido vino a agudizar la problemática que nos había dejado el gobierno de Mauricio Macri. Vos pensá que yo te dije recién que los que llegamos al final de ese gobierno lo hicimos con la soga al cuello. Sin capital, sin capital de trabajo, muchos habiendo cerrado sucursales, muchos habiendo perdido capital físico, capital financiero. En la jerga comercial se suele hablar del canuto. ¿Viste? Sí, tener un mango además, ¿no? Para poder ponerlo o para sostenerse. Tener un mango, vos hacés negocios, girás la guita, girás la guita, digo, comprás, vendés, vas ganando, de eso vivís, con eso se acrecienta su posición como empresario, o no, si no sos exitoso. Pero siempre hay un canuto, una guita que vos separás, por la duda, por una contingencia, por lo que fuere. Macri se llevó todo el canuto, porque, como te decía, los que no, los 25, o sea, se murieron 25 mil nada más. Los que no nos morimos es porque el canuto lo quemamos. Claro, y ya para estos dos meses me imagino que el canuto es... Es exigencia. Dos millones de ejemplos de tipos que quemaron canuto, y lo quemaron en la fábrica llorando, diciendo, es lo único que sé hacer, no puedo invertir este millón de dólares en otra cosa, porque lo único que sé hacer, poner un millón de dólares, 10 mil pesos, mil dólares, lo que sea, lo único que hacer es esto. Entonces le voy a volver a poner la guita acá para tratar de aguantar y para seguir haciendo lo que sé hacer. Claro, ¿entendés? Porque yo sé fabricar media, tengo 45 años, a mí no lo pueden decir, vení y reconvertíte en fabricante de ventiladores de techo, como lo dijo un funcionario del Ministerio de Producción en la sede de la Cámara de Fabricantes de Media. En los primeros años. Llegó el flaco, tranquilo, se sentó con un traje impecable y nos dijo, reconviértanse, cierren parte de sus fábricas y nosotros le vamos a prestar plata para que despidan gente, para que paguen indemnizaciones y le vamos a prestar plata blanda para que importe. Perdón, ¿esto fue un funcionario y se los comunicó a ustedes a la Cámara de Fabricantes de Media? ¿Me dijiste? ¿Podés decirnos qué funcionario? Considero que tiene nombre y apellido, no te lo doy porque me parece por ahí entrar en un conflicto innecesario, pero tiene nombre y apellido. Había 40 testigos en esa reunión. Claro. Claramente nos dijeron que el plan era ese desde el principio. Ahora, perdón, Damián, digo, evidentemente, también digo lo que ustedes sufrieron y esa sangría del sector PYME que debe ir desde un pequeño comercio hasta una fábrica mediana, obviamente no una gran automatriz, pero digo, esa misma sangría que sintieron ustedes se sintieron en otros sectores. Por ejemplo, nada, además hubo más pobreza cuando terminó el macrismo, hay más pobreza hoy, obviamente, también, esta situación, está agravando la situación, digo, hay menos empleo para los trabajadores de relación de dependencia, para los changueros, digo, en alguna medida, desde las PYMES y como también un representante de las PYMES, ¿cómo se ve una solución general? Siempre escuchamos que las PYMES, son las que más laburo dan en Argentina, ¿hay una solución general que se pueda pensar entre todos? La segunda etapa de la guerra o la segunda guerra es el COVID, el COVID-19, eso es algo, como te decía, que fue inesperado, y a esa guerra llegamos flacos, desnutridos y con el arma que, con los fusiles que no andaban. En ese sentido, lo que vemos es una actitud totalmente distinta a la actitud que tuvo el Estado durante cuatro años que facilitó el saqueo financiero y el saqueo de las energéticas de nuestras empresas. En este momento, lo que vemos parte del Estado es una voluntad firme y fuerte de sostener nuestros negocios simplemente porque porque son la fuente de trabajo que el día de mañana le va a garantizar a la mayoría de los argentinos que tengan un pan y un vaso de agua, un vaso de vino, un vaso de Coca-Cola o un vaso de soda sobre la mesa. A partir de distintas herramientas, desde normativa del Banco Central para que los bancos privados nos faciliten créditos a tasas razonables, desde la ampliación de fondos de garantía para todas aquellas pymes que no tengamos la capacidad de garantizar o de calificar para que los bancos nos presten y salir el Estado Nacional como garante, hay un montón de instrumentos que se llevaron adelante para ir paliando esta situación y de hecho se implementaron. Si vos me preguntás cómo fue la implementación fue lenta y con algunas fallas. Ahora, cuando yo miro la velocidad con la que transcurrió todo este fenómeno, y leo los medios internacionales, por ejemplo Bloomberg, que es un canal de noticias financieras y económicas de todo el mundo, me entero que en Estados Unidos pasó lo mismo que acá. Habíamos llegado a la mitad del mes, creo que era de abril, y las pymes no habían recibido ni la mitad de las pymes de Estados Unidos habían recibido la ayuda que el Estado había otorgado a sus pequeñas y medianas empresas. Con lo cual, creo que es una situación de emergencia, creo que la ansiedad nuestra es lógica, la ansiedad de los pymes, del tipo que putea y que dice no me llegó, no me acreditaron el crédito, es lógico porque la gente está desesperada, pero también es lógico tener la cabeza fría y ver qué es lo que está pasando en el mundo, porque la Argentina no es una isla. Sí, digo, me imagino, perdón, también que te voy interrumpiendo, pero porque me parece interesante algo que estás planteando, que es, está claro, hubo muchas críticas sobre ese crédito blando, por ejemplo, que no llegaba a tiempo o que tardaba en llegar o que no llegó a todos, pero por otro lado, y esto, no sé si es una crítica, pero a mí lo primero que me hace ruido es, hubo un proceso de financiarización y de sobreendeudamiento durante el macrismo de un montón de empresas y de familias, digo, se está sumando una piedra más, ¿no? Entiendo que es en un contexto particular y excesivo, pero digo, debe haber también un problema de deuda en las pymes, ¿no? Nosotros planteamos lo mismo que vos estás diciendo, nosotros dijimos, flacos durante cuatro años nos saquearon, a nosotros y a las familias de la Argentina, ahora es hora de ponerla, lo que pasa es que decirlo es fácil, después hay un conjunto de leyes, de normativas, que no solo son normativas y leyes nacionales, sino que son normativas y leyes internacionales que vos tenés que respetar y que no podés borrar de un plumazo porque eso te trae problemas y nosotros hoy somos un país vulnerable, estamos negociando una deuda millonaria, multimillonaria, que nos dejó el gobierno anterior y hacer las cosas al margen de la ley nos puede traer varios problemas. Recién ahora se está flexibilizando alguna cuestión, el gobierno está encontrando algunos mecanismos para evitar esas trabas, si vos querés, legales o normativas que impedían que los bancos pusieran el hombro y creo que se fue logrando a partir de la asistencia directa por parte del ANSES en la asistencia para el pago de los sueldos y esto es una opinión personal, creo que hay que mirar hacia el nuevo paradigma normativo de las finanzas internacionales que ya no es el banco de Basilea, que es un nuevo orden que creo yo que se está gestando en este momento y que va a cambiar la regla de juego del sector financiero. Pero eso lleva tiempo, te digo, concuerdo con vos y firmo abajo de lo que vos dijiste, nos saquearon durante cuatro años, pero eso lo podemos decir pero después mañana no podemos salir al banco a decirle devolverme la plata. Ahí hay un conjunto de leyes, hay un conjunto de normativas que te impiden hacer eso. Lo que vos tenés es la posibilidad de empezar a desarmar ese conjunto de leyes y de normativas para que vos puedas ordenadamente hacer que un banco cumpla la función de un banco, que es asistir a la producción, no succionarle el dinero, la sangre y la capacidad de trabajo a las fábricas y a los trabajadores. Esa no es la función de un banco. La función de una energética no es sacarle la renta a todos los argentinos. Sin embargo, durante el macrismo, porque hay una ley, hay una normativa, se lo ha permitido, las energéticas funcionaron como eso. No fueron servicios a la comunidad. Fueron los grandes ganadores de los cuatro años del modelo económico macrista. Durante cuatro años, dos empresas de servicio, en vez de estar al servicio de la economía y del pueblo argentino, se invirtió en los roles. El pueblo argentino estuvo al servicio de esas dos empresas de servicio, de los bancos y de las energéticas. Todo eso se acomoda, pero lleva su tiempo, lleva sus pasos institucionales, hay que ser tolerante, pero por supuesto que coincido con vos, que es injusto, que de golpe se la llevaron toda y ahora te da bronca que no te quieren dar un crédito al 24%. A mí cuando mi gerente del Banco Credit Corp me dice no, te corté el descubierto, me dan ganas de decirle, flaco, ¿cómo es? Encima sos un banco cooperativo. Justo, el Credit Corp, no particular. Me decís socio, que somos socios en las pérdidas, pero no en las ganancias. Claro. Me indigno, me da bronca. Pero bueno, hay una normativa que cumplir, hay pasos que ir llevando adelante. Veo que el gobierno de Alberto tiene idea de hacia dónde ir para resolver estas cuestiones. Yo tengo muy buena relación y reuniones frecuentes con la gente del Ministerio de Producción. Ariel Schale, Guillermo Meredín, Matías Pulfa, creo que tienen muy claro hacia dónde hay que ir en este sentido para ir resolviendo la cuestión productiva que al fin y al cabo termina siendo la cuestión social de la Argentina. Ahora, justamente, pero perdón, Damien, porque vos hablás de la cuestión productiva del gobierno desde que hizo campaña el año pasado hasta hoy, viene haciendo hincapié en que el motor de la economía tiene que ser la producción y no las finanzas que justamente bien, como decías, fueron como la rueda que alimentó el macripo. Ahora, es particular que, y es algo histórico, me parece, que sectores pymes o sectores empresariales, aunque no sean grandes, no sea la guía, sectores empresariales, empiecen a entender que hay una alianza ahí con los laburantes. Digo, ¿no? Lo hablábamos antes de la entrevista, esta actividad del primero de mayo, lanzamiento del manifiesto, que plantea producción, trabajo, una mirada nacional. Digo, ¿te parece que eso es novedoso, que eso puede llegar, digo, que es necesaria y de qué manera esa afiliación y esa afiliación, o se puede conciliar esos dos, porque hay dos intereses, ¿no? que estamos jugando ahí y en algún momento quizás pueda haber una puja distributiva, pero hoy en principio parece que hay como una alianza bastante dura y lógica ahí, ¿no? No, a mí me parece que novedoso no es, esto es viejo, lo que falta es utilizar el lenguaje adecuado y apelar al sentido común en el momento justo para que todos nos demos cuenta que estamos en el mismo bote. Yo cuando voy a participar a un festejo del primero de mayo con los movimientos sociales, con Pérsico y con todos los muchachos de lo que llaman los planeros, yo tengo muy claro que estoy con mis aliados, no estoy con mis enemigos, ¿se entiende? Esa gente tendría que ser mi clienta, yo no los estoy manteniendo a ellos con los impuestos, esos tipos tendrían que estar comprando mis medias, yo fabrico medias, entonces, creo que lo que hay que hacer es buscar puntos en común, creo que lo que hay que hacer es tener mucho sentido común, creo que lo que hay que hacer es cuidar mucho el lenguaje, creo que el lenguaje político en la Argentina está vetusto, nos quedamos en un lenguaje de la década del 70, el capital, el trabajo, todo eso se terminó en términos de lo que sucede hoy en día y se está imprimido, hoy se habla de clientes, se habla de consumidores, se habla de trabajo, se habla de dignidad, se habla de igualdad de oportunidades, se terminó lo que el discurso de los 70. no, pero por eso, o sea, suena muy lógico lo que está diciendo y que era lo que se planteaba ese primero de mayo, es, bueno, y estás consumidor, es gente que pueda comprar tus medias y al mismo tiempo alguien necesita que se genere puestos de trabajo en una fábrica como la tuya para poder tener un laburo, para poder comprar medias, digo, parece como un juego. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Pero no sé si, perdón, y vuelvo sobre lo mismo, yo no sé si, no recuerdo de otras actividades del primero de mayo donde se junten movimientos sociales, sindicatos como ABAT, la CET Autónoma y además representantes de empresas que pueden ser pymes como en tu caso, ¿no? Yo la verdad que no recuerdo eso. Mirá, yo el primero de mayo junto con los movimientos sociales, junto con algunos sindicatos y junto con algunas corrientes sociales, siento que estaba en el lugar adecuado. Estábamos reivindicando el día del trabajo. Los que estaban sentados ahí quieren trabajar, quieren dignidad. Yo una vez me acuerdo de una palabra del gringo diciendo a nosotros, aparte de llamarnos planeros, nos quitan la dignidad. ¿Creen que nosotros no queremos laburar? Entonces, yo tengo claro que esos tipos quieren laburar. Entonces, estoy en el lugar adecuado, estoy con los tipos que quieren laburar, que me están trayendo, que me traen todos los días planes, papeles y me dicen lo que tendríamos que hacer para que toda la gente de ellos pudiera empezar a laburar en fábricas, en chacras, en esto, aquello, en lo otro. Estos no son unos vagos de mierda. Estos son tipos que están buscando cómo hacer que laburen su gente. Entonces, siento que estuve el primero de mayo en el lugar adecuado con la gente que, políticamente, quizás no sea algo habitual. Un empresario reunido con los movimientos sociales suena medio como trupete en el culo en la Argentina. sin embargo, el sentido común de cualquier sociedad que más o menos funciona bien debería sonar lógico. Flaco, yo estoy acá con mis clientes que no tienen un mango para comprarme la media que yo necesito fabricar, que yo necesito vender. ¿Se entiende? Sí. O sea, lo que, por un lado, suena como una mirá que hace un empresario con estos barbudos raros, locos, planeros, lo que se ve así debería, o sea, en realidad debería verse en una sociedad inteligente, que quiere crecer, que quiere ser virtuosa, y que quiere progresar, debería verse como algo natural. Este pibe, que soy yo, está sentado con los muchachos que no tienen laburo, y están viendo cómo hacer para ganar un mango para comprar una media a mí. ¿Se entiende? Yo lo vi desde ese punto de vista. Clarísimo, coincido, solo marcaba que se veía como una foto novedosa y auspiciante, digo, por otra parte. Y no comparto para nada el rol peyorativo de planero, ¿viste? Yo qué sé si son planeros, la verdad que no me consta. Esto es como cuando dicen vos sos un pyme y vos no sos competitivo. ¿Y vos quién sos? ¿Vos qué hiciste en tu vida? Yo qué sé, ¿viste? Las etiquetas a poner y sacar etiquetas es muy fácil. Yo tengo 15 máquinas en mi fábrica que me las traje en el 2003 y me fui a capacitar con dos mecánicos de pyme que laburaban conmigo y laburaban conmigo y nos rompimos el culo y nos pagamos el pasaje y estuvimos un mes laburando ahí para aprender cómo funcionaban esas máquinas. Vinimos acá y de golpe tengo que escuchar a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires que dice que las pyme se funden porque no son competitivas. Es como dice el gringo. O sea, nos sacan el trabajo, nos sacan aparte la dignidad. O sea, y si yo voy a morir, voy a morir con las botas puestas y con la dignidad y con la frente alta. Por eso digo que estamos en el lugar adecuado y por eso creo que el lugar es ese. Lo que es difícil es pelear contra la división de aguas que existe en la opinión pública entre el tipo que siente que el Estado le saca impuestos, le cobra impuestos, va a laburar todos los días, se levanta a las 6 de la mañana mientras el vago que vive en su casa, al lado de su casa, si se levanta a las 12 del mediodía cobra un plan y gana casi lo mismo que el otro tipo que se levantó a laburar a las 6. Eso es algo que hay que resolver y que la derecha lo manejó muy bien. Lo manejó muy bien. Pero es una cuestión de trabajarlo y de trabajarlo sin etiquetas y sin estigmatizar a nadie. A ver, yo no soy un capitalista explotador. A mí, si yo estoy sentado en esa mesa y me dicen vos sos un explotador y yo digo flaco, bueno, no entiendes nada. No entendiste nada. ¿De qué estás hablando? Lo mismo para el empresario o para el comerciante que llama planero a un tipo que recibe un plan del Estado. ese tipo tiene la autoestima destruida. Andás a ver las cosas que le pasan. Andás a ver las cosas que le sucedieron. Andás a ver los proyectos que tenía. Y por otra parte todo eso es herencia herencia de años de políticas de desindustrialización en la Argentina y que hoy tienen una consecuencia y la consecuencia es esa. Nada es gratis. Y encima hoy le decimos planero, vago, boludo, forro. Me parece que no es por ahí. Me parece que la construcción se hace con la cabeza fría, con diálogos, con fuerzas políticas, con organización política, poniendo proyectos y propuestas sobre la mesa, diciendo quién está con vos, quién está con vos, vos quién sos, vos qué hacés, cómo nos juntamos, qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Así se pueden hacer 10 millones de cosas. Y así hemos resuelto 10 millones de cosas. Ahora, lo peor que podemos hacer es empezar a vos sos esto, vos sos aquel, vos sos aquel. A nosotros nos pasó mucho en el sector empresarial. Nosotros teníamos mucho prejuicio con las empresas grandes. Que nos cagan, que es un monopolio, que nos roban la plata, que esto, que aquello, que eso ya, que eso ya. Y resulta que cuando nos ponemos a hablar con los tipos, hay cosas que son reales y hay cosas que son injustas y nosotros las seguimos reclamando. Pero el 70% era humo y ese 70% a mí me potenció y al empresario grande lo potenció también. Entonces, creo que en Argentina tenemos que bajar las pasiones y tenemos que escucharnos un poquito más. Porque creo que tenemos mucho más para construir que para destruir. Nosotros no vivimos en guerra. Tenemos un país rico, tenemos un país que todavía tiene una estructura productiva que no está destruida. Me parece que el camino es el diálogo, el sentido común y usar la cabeza, muchachos. No hay otra. Bien. No queda otra. Bien. Bueno, también, nada, esperemos que continúe ese acercamiento y que se pueda llegar a puntos en común y, como decís, que se salga de esta situación que es complicada. quizá dentro de unos meses ya tenemos un estudio, te veremos ahí, te podamos seguir, te podamos entrevistar y seguir charlando un poco más largo porque seguramente el tema da para largo. A disposición. Yo lo mismo le dije al Vasco Morúa y lo mismo le dije a los muchachos que participaron de este encuentro, a todos, a Pérsico, al Gringo, a todos. para mí el camino es este y todo esto se demuestra en el andar. Todo esto se demuestra en el andar y se demuestra con los años. A mí los 12 años de Quindarismo me llamaban de todo mis colegas sectoriales y de golpe se dieron cuenta que lo que yo decía no era una boludez. Que los planeros que de golpe Macri llegó al doble eran los tipos que le habían dejado de comprar media y habían hecho que su fábrica de 70, 80 años tuvieran que cerrar. Entonces, bueno, nada, aprovechar este momento que es un momento en donde la política de saqueo neoliberal quedó expuesta para construir, pero para construir desde la inteligencia y desde los conceptos claros y desde la no agresión y desde la cosa propositiva, de la cosa vos me dijiste esto, vos hiciste esto, eso fue, si no vamos atrás siempre. Si te parece, Damián, en unos meses cuando pase toda esta pesadilla nos juntamos en el estudio con el gringo, con el vasco, con Cachorro Godoy, con Pedro y la seguimos, dale. Encantado, encantado. Dale, gracias también. Gracias a vos, gracias. Un abrazo.